¿Cómo estáis? Os doy la más cordial bienvenida de nuevo a mi canal. Hoy vamos a hablar de la enfermedad y las emociones. Los que trabajamos desde hace muchos años tratando o ayudando a pacientes sabemos, hemos descubierto, yo he descubierto después de muchos años que detrás de una dolencia, de un dolor físico siempre, siempre hay una causa emocional. Por tanto, dime qué te duele y te diré qué emoción tienes que trabajar. Son ya muchos los terapeutas y los estudiosos de lo que se llama enfermedad que ya están reconociendo y afirmando que en una gran mayoría de casos, no vamos a decir en todos, pero en una gran mayoría de casos hay detrás de un dolor físico o de una dolencia una causa o una traba emocional. En los años 80 se hizo famoso el libro Usted puede sanar su vida, escrito por Louis Hay. En ese libro Louis Hay contaba su propia experiencia personal, donde afirmó que tenía un cáncer vaginal, tuvo un cáncer vaginal, por el cual le dieron tres meses de vida. Después de acudir a la medicina holística, descubrió que detrás de ese cáncer había realmente una necesidad de perdonarse y perdonar, porque a ella la violaron varios miembros de su familia y la dejaron embarazada, tuvo un aborto. Entonces descubrió Louis Hay que detrás del cáncer había asco hacia ella misma, se repudiaba, no se perdonaba ni perdonaba a aquellos que la violaron. Cuando trabajó el perdón, sanó. También Enrico Orbera, de aquí de España, catalán, hacía muchos años que está haciendo ojillas por todo el mundo y ha escrito muchos libros y ha dado muchos cursos de biodescodificación o bioneuroemocion, en los cuales Enrico Orbera afirma, basado en muchos estudios científicos, que detrás de un dolor, detrás de una dolencia, como digo, hay una causa emocional. Por tanto, querido amigo, querida amiga que estás viendo este canal, este vídeo, quiero que por favor abras tu mente y tu corazón a lo que te voy a decir y después puedes creer lo que tú creas. Quiero que hagas una lista de las dolencias que sueles tener habitualmente, ¿de acuerdo? Sean crónicas o no, o puntuales, haz una lista de ellas y después trata de averiguar si algunos de los síntomas que yo te digo ahora pueden estar detrás. La lista de cada enfermedad es larguísima, para ello os aconsejo que compréis el libro Dicionario de Biodescodificación de Enrico Orbera. Pero os voy a dar unas ideas generales de las dolencias más comunes que suele tener la gente y la correspondencia emocional que puede haber detrás de esa dolencia. La mayoría de la gente en todo el mundo sufre de dolores de cabeza, jaquecas o migrañas. Según la biodescodificación, detrás de una jaqueca hay una saturación de ideas. La persona tiene demasiadas ideas en su cabeza. Quiere hacer muchas cosas, pero no las gestiona bien. Por tanto, en estos casos lo mejor es que te relajes, que medites, que te calmes y que vayas solucionando las cosas punto por punto. La cabeza tiene un límite. El dolor de cuello. El dolor de cuello, sea por problemas cervicales o de cualquier tipo, suele guardar detrás resentimiento de culpa o autoflagelación. No debí decir aquello, está mal lo que estoy haciendo. Por tanto, si tienes habitualmente dolores de cuello o de cabeza, quizá tengas que analizar si hay algo que te tienes que perdonar. Recuerda que no eres una máquina y que, por tanto, puedes y debes equivocarte. Por tanto, perdonarte y entender que, como todos los seres humanos, te equivocas. El dolor en los hombros suele ser acumulación de problemas y también de llevar la mochila muy cargada. Personas que no saben delegar en otros y que llevan demasiada carga. A veces ocurre con las mamás que trabajan fuera y luego trabajan en casa, haciendo la comida, preparando la ropa y demás. Si tienes demasiada carga, aprende a parar, a relajarte o a delegar en otros. El dolor en la espalda superior, los homoplatos. Pues a veces puede ser ese dolor una indicación de que el peso o la carga o el problema que quieres solucionar no puedes solucionarlo tú. No te cargues con problemas de otros ni trates de ser un samaritano y de arreglar todo. Tú tienes tus propios problemas y tus propias limitaciones. Si tienes dolor en la parte de la espalda inferior, en la zona de los riñones, por esa zona, lo que viene a ser por encima de los riñones más o menos, pues puedes estar hablando de una falta de aceptividad o quizás que sientas que te falta apoyo emocional, no te sientes correspondido, no te sientes querido. Y a veces, esto suele ser recurrente cuando hay problemas en la pareja. Suele hablar mucho de problemas en la pareja. Si tienes dolores en la espalda baja, en la zona lumbar que llamamos, pues según la medicina tradicional china, es la zona de los miedos al dinero, sentirse pobre. Ahí, en las rumbagias y las ciáticas, suele esconder los problemas de miedo al dinero, a cómo voy a pagar estas deudas, no voy a llegar este mes, etc. Cuando hay dolor en las caderas, puede ser que hable de un cambio que vas a tener y tienes miedo a si vas a poder adaptarte a ese cambio. ¿Podré realmente dar la nota, estar ahí? Si hay dolor en las rodillas, puede ser que la persona siente que le cuesta avanzar, que tiene mucha superioridad, mucha responsabilidad. Los dolores de rodillas le suelen pasar sobre todo a los jefes, a los encargados, a los jefes de equipo, que tienen todo el peso de la empresa y la responsabilidad de la empresa. Y a veces temen que si ellos no dan la nota, la empresa y todo se irá al garete, ¿no? Cuando hay dolores en los pies, pues sobre todo si el dolor es crónico, puede hablar de que estamos en estados depresivos porque cargamos con problemas de otros, pero también nos puede estar hablando de problemas para avanzar. Queremos avanzar, pero el miedo, que es casi la causa de todos los problemas emocionales, nos impide el poder avanzar. Estas son las ideas generales de los dolores, vamos a decir, populares que suele tener la gente en la gran mayoría del mundo. Pero quiero que trates de buscar más información, como te digo, cualquier libro de Enric Corvera, sobre todo el de biodescodificación, es importante que lo leas para que veas todas las enfermedades del A a la Z y su, digamos, correspondencia emocional. Pero como resumen, quiero que sepas que realmente cuando hay un dolor, cuando hay una enfermedad, cuando hay cualquier situación, por grave que sea, de salud, son verdaderos mensajeros que vienen a hablarnos. A veces a decirnos que paremos un poco el ritmo. A veces a recordarnos que nosotros no tenemos toda la culpa de todo lo que pasa. A veces vienen a decirnos, perdónate, perdónate porque también tú puedes hacer las cosas mal y ámate. Siempre que tengas un dolor o que viene una enfermedad, de estas que se manifiestan sin saber cómo ni por qué, trata de escuchar la enfermedad. El autor, Joey Vitale, que es maestro espiritual y autor de muchos libros de autoayuda, él afirma en uno de sus libros que él, cuando tiene algún dolor, pone la mano en el dolor y trata de hablar con esa dolencia, con sus células. Y le pregunta, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué tengo que aprender? No olvides que la enfermedad no es un castigo. La enfermedad es una oportunidad para autoconocernos, perdonarnos y trabajar en el amor, por el amor con nosotros y con los demás. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.